Cuarto lugar nacional en la categoría escolar en los Juegos Nacionales de 2022 y terceros en el medallero en este nivel, después de dos años de pandemia, en una provincia que se presenta como la penúltima en extensión territorial e instalaciones deportivas y densidad poblacional. Evidencia la entrega de los trabajadores del deporte cienfueguero, donde la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villazana, con un claustro de profesores muy estable, se distingue entre sus similares del país. Por los resultados docentes y deportivos en el aporte de atletas a equipos nacionales con alto nivel de eficacia de sus alumnos en las pruebas de ingreso a la educación superior. Elementos tangibles del deporte cienfueguero, donde la escuela de alto rendimiento tiene el papel protagónico. Todos esos resultados, pese a la limitación de recursos, a lo cual no están ajenos, además de los imponderables afrontados durante los últimos tres años, nos lo cuenta la directora de la ID cienfueguera. Ha sido un esfuerzo mancomunado de todos los factores que tienen que ver con la escuela. En primer lugar, el recurso humano con que contamos ha sido muy importante para poder obtener los resultados que hemos obtenido. El cuarto lugar en los Juegos Escolares, el lugar alcanzado también en los Juegos Juveniles, el tercer lugar en el cuadro de medalla del país, mejor sede del país que hoy cienfuegos se le otorgó la condición de la inauguración de los próximos Juegos Escolares por los resultados alcanzados en la pasada edición. Realmente son logros en los cuales interviene Medicina Deportiva, intervienen los compañeros de la Dirección Provincial de Deporte, interviene toda la planificación, el gobierno, el partido, todos los que nos han apoyado para llegar a este resultado. Pero por sobre todas las cosas, el esfuerzo humano realizado por los entrenadores, por los profesores, por el personal de apoyo a la docencia, que a veces nos olvidamos que ese personal existe y ese personal es importante. Porque es que, por ejemplo, en la cocina comedor, a las 4 de la mañana, elaborando alimentos para toda la matrícula de la escuela, y si hay un evento, a veces a las 3 de la madrugada, para que el evento realmente salga con la calidad necesaria. Con mucho trabajo, voluntad de entrega y la aplicación del concepto de la resistencia creativa de atletas, entrenadores y profesores, han sido factores importantes para que la familia del deporte en la Perla del Sur pueda sonreír en la víspera de 2023. Desde Sinfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.